Ven aquí, ven Ven, corre, ven 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 kiwi Ven muere, ven Ven Hola amigos Llevo Llevo un rato intentando decir Lo de hola amigos o de hola algo Porque, bueno, es Todo el rato así, porque no hay manera No, no hay manera No me dejáis ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Vídeo de Muqianmoo y es un día Especial Sí, porque ya lo estáis viendo en el título Es el día del galgo Aunque no es el huetro Voy a dejarlas Porque no paran No me dejan en paz Hoy es el día del galgo Pero es más del galgo español De los podenquitos, de todos estos parritas así más grandes Que no Wesley Kiwi, que son galgos italianos Y es un día bonito Porque es el día del galgo, sí Pero es un día un poco triste Y no solo es triste porque esté lloviendo Porque... Que poco me gustan los días de lluvia A vosotras menos, lo sé No me gustan los días de lluvia Es triste porque... Bueno, ahora os lo voy contando Porque el día del galgo tiene un significado Pero el día del galgo 1 de febrero ¿Por qué triste? ¿Por qué? ¿Por qué es triste? ¿Qué pasa este día? Pues... ¿Por qué se hace el día...? Bueno, no sé si escucháis aquí como están Haciendo claque las perras en el parquet Pero es que no puedo evitarlo Porque no querían dormir ¿Por qué es el día 1 de febrero? Porque... La época de caza, aquí en España Va desde octubre hasta enero Y se eligió el día 1 de enero Como día del galgo Porque es cuando se termina el periodo de caza Y es cuando, desgraciadamente Empiezan los galgos a ser abandonados A ser asesinados A ser apaleados Todo Por eso es un día triste Por eso Porque no... no... no mola No sé si todo el mundo lo sabe Pero aquí en España el galgo español O los podenquitos O todos estos perros Aún se siguen utilizando para la caza Pero en Pokémon ¿Qué problema hay? Que los perros se utilicen para la caza Mientras los cuiden Los quieran Si son actividades Si se divierten No voy a entrar en esos temas Porque sé que es verdad Que habrá gente que utiliza los perros para la caza Que los quieran como uno más de la familia Y no se deshagan de ellos No estén maltratados No estén explotados Seguro Pero yo no voy a entrar en eso Sé que voy a entrar en la gente Que los utiliza Solo para la caza Porque esto es un problema endémico en este país Seguramente en algunos otros Pues también pasa lo mismo Eh... sí que es verdad Que se utilizan a otros perros también E incluso a otros animales También se les explota Y se aprovechan también de ellos Pero como es el día del galgo Pues quiero hacer esto de caza No sé si lo sabéis Pero mira Yo os comento Eh... llega la época de caza ¿Qué pasa? Pues que todo el año anterior Durante ese mismo año Se crían a un montón de galgos Con la única finalidad De que cacen ¿Cuál es el problema? Porque dices Bueno mira Si ese perro pasa al final de caza Tiene una vida así Un poquito de catada buena vieja Y después vive como un rey Pues aún Y aún Aún Pero ¿Cuál es el problema? Pues que todas estas personas Ven al galgo como un objeto Y cuando estos galgitos O estos perros Se rompen una pata Creen que ya no son útiles Eh... se hacen diajetes O cualquier otro problema Se deshacen de ellos Y vosotros diréis Ostras, pobrecitos los abandonan Sí, pobrecitos los abandonan Pero Es que Que los abandonen En algún caso Es como el mejor de los finales Porque Hay muchas otras personas Que lo que hacen con los galgos Que ya no valen Para ellos al menos Es Apalearlos Ahogarlos Colgarlos de los árboles Bueno Cosas Súper crueles No voy a poner ningún vídeo Ninguna foto De estas cosas Porque creo que no hace falta Escandalizarse Viendo fotos Sino que uno ya se escandaliza Escuchando esto ¿De verdad hay gente Que aún considera Que un animal es un objeto Que cuando ya no vale Hay que matarlo? ¿De verdad? Pues sí Sí, en España en el siglo XXI Donde hay turos O algo y esto Pues sí, sí, esto pasa así La verdad es que A mí me sorprende Cómo puede haber gente Con tan poca empatía De hacerle esto a un animal Ya no voy a entrar en Si hay que querer más A los animales o menos Siempre he dicho que Si no te gustan los animales Me parece perfecto Pero respétalos Pero es que yo lo que no entiendo Es una cosa O sea, tú tienes un perro para cazar Lo tienes durante unos cuantos meses Desde octubre Hasta enero ¿De verdad no empatizas nada con el perro? ¿De verdad? Luego cuando Es que no lo entiendo Yo siempre he dicho una cosa Yo no podría ser Caja Caja Casa de acogida Para perros, gatos O cualquier otro animal Porque es que yo En un segundo Ya empatizaría con el animal Y luego no lo dejaría ir Y esto pues parecería Síndrome de Noé Porque al final no dejaría ir A ningún animal de casa Así que es que no puedo entender Como alguien que pasa Con un perro En este caso con los galgos Y con los podencos X meses Luego Bueno, es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo Lo peor de todo es que No solo escuren la manera Con la que acaban con ellos Sino que también escuren la manera En la que viven Porque los galgitos Los podencos Los perretes Que son utilizados para la caza No suelen vivir No digo todos Ni mucho menos Pero la mayoría de ellos Los que son maltratados No suelen vivir bien Y es que suelen vivir en zulos Suelen estar metidos en sitios Poco higiénicos No reciben amor No reciben atención Y claro, no todos los días se salen a cazar Así que si no salen a cazar Pues no salen Y están ahí pues Desnutridos O abandonados Aunque bueno Es que tampoco eso es lo peor Porque a los galgos Que tienen que seguir para cazar Los entrenan Y os aseguro que los entrenos No son nada buenos Porque una manera así de entrenarlos Es coger un coche Atar al perro al coche O a la moto Y empezar a acelerar rápido Para que el perro pues Se habitue a correr rápido Como veis eso Bueno, es que Empezaré a decir Bastantes cosas obscenas Y no, no quiero Porque quiero un estudio En canal educativo Y no quiero entrar en eso Tengo que decir que gracias A las asociaciones Que hay por España Y a las miles de personas Que se preocupan por los animales Pues poco a poco Estamos consiguiendo que Bueno, me incluyo consiguiendo Y ni mucho menos Porque yo quizás No hago tanto como hacen Las personas que están ahí Día tras día Luchando por los animales Yo al fin y al cabo Intento difundir Intento ayudar Intento pues hacer mi Un granito de arena Pero no es para nada Lo que hace muchísima gente Pero estas asociaciones Y estas personas Lo que están consiguiendo El problema es que Se utilice cada vez Menos Y yo diría que Es complicado eso A los animales Y a los galgos Para la caza Y sobre todo Les dan una segunda oportunidad Pero el problema Sigue siendo La cría incontrolada De estas razas O de estos perros Para ese fin Y luego vienen Los abandonos Las muertes Ya sabéis que Los galgos Y bueno Todos los animales Todos los perros Gatos Cualquier animal Necesitan diariamente Apoyo Porque al fin y al cabo Ellos no tienen voz Y somos nosotros Los que podemos ser su voz Pero hoy siendo el día del galgo Creo que es un día en el que Hay que alzar la voz Hay que quizás Compartir y difundir El no al maltrato No al abandono No a la utilización De los perros Para que sean objetos Para nuestro propio beneficio No a todo esto Creo que hoy es el día Hoy sobre todo es el día De decir que Los galgos lo están pasando muy mal Y si Hay muchos más perros Desde luego Y es que Ojo Digo galgo porque es el día mundial del galgo Pero cuando es el día del perro Pues lo mismo Y cuando es el día de cualquier otro animal Lo mismo Y es que cada día debería ser reivindicación Para evitar estas cosas Los galgos Los perros Los gatos Cualquier animal Cada uno tiene la mascota Permitida Que pueda tener Deberían tener una vida llena De amor Yo ya no voy a decir que tengan que dormir Con vosotros en la cama Cada uno tiene que educar al perro O los animales Como sea Pero deberían tener una vida llena de amor En este caso Los perros duran muy poquito En comparación con nosotros Su vida es muy corta Y su vida Es que lo mejor de todo es eso Es que su vida Nos la dedican a nosotros Nos quieren más a nosotros Que a ellos mismos De verdad Eso no es motivo para darle Al menos un poquito de amor Al menos Desvivirnos un poquito por ellos Cuidarlos De verdad Si tienes a tu perro al lado Y le das mimos Dale otro más Que le encanta Dale un beso Coja a tu gato El hamster si está durmiendo No le molestes Pero dale un poquito más de atención A vuestros perretes A vuestros animales Porque duran muy poquito Y encima Es eso Nos quieren a más no poder Quiero compartir con vosotros Una foto Que ha hecho Sara Del galgo azul Que encima llevo su sudadera Como os dije Y aparte creo que hoy es el mejor día Para llevar esta sudadera Muchas gracias Sara Quien quiera una sudadera Del galgo azul Esta es la de chico Pero luego está la de chica Con las coderas Del galgo Y muchas más cositas Del galgos En su página Pues ya sabéis Pero quiero compartir una cosa Que me ha gustado mucho Y es una frase Que la voy a leer Porque no es que me la haya memorizado Soy así de free Me la podría haber memorizado Porque no es muy larga Pero eh Que dice Cuando los conoces de cerca Descubres que son más grandes Que tú Y os pongo aquí la foto Bueno ya la estáis viendo Para que veáis Para que veáis en qué contexto está la frase Y lo único que puedo decir es de Sí Cuanta razón Porque la verdad es que Yo En este caso yo Sin Muesli Sin Kiwi No sería Nada Dicho todo esto Y siendo el día mundial del galgo Tenía pensado hacer un vídeo sobre el galgo español Así que Creo que es un mejor momento para que me digáis Oye pues Mokemu Hace el vídeo del galgo español porque nos gusta Y ahora que sabemos un poquito más Si es que no lo sabíais De qué situación tiene el galgo español en España Igual que el resto del mundo quizás eh Pues me decís O sea pues mira hazlo Y si no pues haré lo que me dé la gana Y seguramente lo haga cuando me venga así Mira a mí No quiero que os suscribáis Ni que le deis like al vídeo Ni mucho menos Porque ya sabéis que Yo para estos vídeos No os pido beso Sí que os pido difusión Compartid Pero ojo Compartid este vídeo O no compartáis este vídeo Pero en vuestras redes sociales Apoyéis esto Apoyéis el día mundial del galgo Apoyéis que No se utilicen a los galgos para esto Que no se les abandone Que no se les maltrate Que no se les abuse de ellos Es difusión Es que entre todos Entre todos Podríamos conseguir un poquito más Sé que no es la solución Sé que Que tú lo compartas O que yo haga este vídeo No es la solución al problema Pero Poquito a poco Vamos a conseguir eso Y es que Yo creo que Ellos estarían más agradecidos Viendo que Al menos Nos preocupamos por ellos Chicos Muchas gracias Y un abrazo